Entonces, ¿viste que esto podía tener futuro y qué fue lo que hiciste después de este primer vídeo, que tuvo éxito, que te pagaron por él? Imagino que en ese momento no mucho, no pedirías mucho, pero te pagaron y dijiste, pues igual esto puede llegar a algo, ¿no? Sí, exacto. Sí, me pagaron poquísimo. Pero bueno, era como era, no tenía... Era la validación, era un poco la validación. Me han pagado una validación, ¿no? Me han pagado estos que no tienen mucho dinero porque no tenían nada de dinero. Pero me pagaron, bueno, 500 pavos me pagaron, ¿eh? Por hacer este vídeo. Que bueno, ahora eso no me valdría ni para pagar algún... Pero bueno, me pagaron 500 pavos, no tenía ni un duro. Bueno, ¿puedo pagar el alquiler este mes? ¡Qué maravilla! Me han salvado. Mira, no he empezado una empresa y ya tengo dinero. Mira, esto es mejor indicación, que pasase un año y medio y ganar cero dólares. Aquí llevaba dos semanas o, no sé, tardé un mes en hacer eso y tenía 500 pavos. O sea, ya eso iba mejor. Digo, pero luego pensé, ostras, me voy a pasar otro año y medio intentando montar una empresa de animación para luego estar sin un punto duro. Digo, tengo que pensar todavía más... con más eficiencia aquí. El atajo, ¿no? Hay que buscar el atajo. Entonces pensé, ¿cuál es el atajo óptimo más que me lleva al tope de la industria? Y esto es como un shot en the dark, como disparar en la oscuridad y darle a lo que quieres, ¿no? Y dije, mira, si consigo que alguien con mucha influencia en Silicon Valley vea uno de mis vídeos y le guste, ya he matado un montón de pájaros en un tiro. Tengo un potencial cliente. Me puedo abrir mi network a muchas más personas a través de esta persona. Y ya puedo poner algo en mis portafolios de una empresa a salir conocida. Entonces, pues dije, mira, además estaba justo de vacaciones en Hawái y por las mañanas salíamos de por ahí. Y luego, durante las tardes, me puse a hacer un vídeo para una compañía que yo había elegido específicamente, después de investigar varios meses, que podría ser la más adecuada para conseguir ese objetivo, que era impresionar a alguien de Silicon Valley con influencia y de ahí igual conseguir más contactos. Entonces, este vídeo para una compañía que todavía existe se llama hipmonk.com y es una... Una ardilla, ¿no? Sí, una ardilla. Es un buscador de vuelos y hoteles. Originalmente era solo un buscador de vuelos. Y no el cofundador, pero lo que llaman el jefe de marketing, es Alexis O'Hanian, que es el cofundador de reddit.com, que algunos conocerán. Es una página web de noticias muy grande. O mireame algo... Eso, sí, sí. Y nada, y había hecho seguimiento, había visto que notificaba muy simpático, que estaba muy conectado en Silicon Valley, que había estado en Y Combinator, que es una incubadora, la incubadora por antes más famosa y grande que hay en Silicon Valley. Y dije, mira, si voy a hacer... Y pensé, voy a hacer un vídeo gratuito, voy a invertir, lo que sea, dos meses, tres meses, en hacer lo mejor posible este vídeo. Me leí un libro que está ahí, Made to Stick, que explicaba más o menos por qué algunas cosas tienen éxito y se vuelven virales y otras no. Y había un principio que tenía seis pasos, y más o menos empecé a escribir un guión siguiendo todos esos pasos. Tenía que ser simple, tenía que haber una historia, tenía que ser emocional, no podía educar mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esos pasos creí un guión de 90 segundos, y luego investigué cómo hacer estos vídeos. Bajé el programa de Adobe After Effects, etcétera, etcétera. O sea, me llevó su tiempo el primer vídeo porque estaba como aprendiendo muchas cosas. Algunas habilidades ya las tenías, pero otras eran como específicas de este tipo de vídeos que tenías que... Exactamente. Y bueno, la historia es que al final terminé el vídeo, no conocía a nadie en Hipmock, pero como todas las páginas web hay una página de contacto, y a través de la página de contacto mandé un mensajito muy corto que decía, mira, me gusta vuestra empresa, he hecho un vídeo, aquí está, espero que os guste, y ya está. Boom. Es lo único que... Al correo de soporte. Al correo de soporte, ¿qué voy a hacer, no? Y a las tres horas me responde un tío, ostras, qué bueno, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y luego se lo voy a mandar a todos de la empresa, lo que sea. Y al día siguiente, Alexis Eugenia me responde, y yo, ¿eh? ¿Qué vídeo más cojonudo? Llevamos meses intentando explicar lo que hacemos, nadie lo entiende, ya en 90 segundos la gente lo puede entender, nos ha salvado la vida, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué quieres que haga por ti? Dime, dime, hago todo lo que sea, no sé qué, no sé cuántos. Te voy a entrevistar para mi blog, que lo ven miles de personas. Vale, vale, pues me entrevistan para el blog, me manda un correo a todos los de Y Combinator diciendo, si queréis un vídeo a mí, eres lo mejor del mundo. Bueno, este es mi primer vídeo. ¿Lo pusieron en la web o no? ¿Lo utilizaron en su web? Lo pusieron en la web durante un tiempo, luego lo pusieron en una feria de muestras donde conocí a Aston Kutcher, lo pusieron en una pantalla muy grande ahí. Bueno, o sea, es que eso es casi como la lotería, pero había una estrategia detrás, pero que me saliera también, no me lo esperaba. De hecho, yo estaba pensando también estadísticamente, ¿no? A lo mejor tengo que hacer varios vídeos, claro. Sí, yo estaba pensando, de eso ya tenía la lista de empresas, empecé por la que más me gustaba, ¿no? Pero luego tenía otra que se llama Loop y unas cuantas más, y bueno. Pero bueno, salió la primera. A veces hay suerte y te sale a la primera. Y es un home run encima, sale mejor de lo esperado, ¿no? Ya, o sea, yo estaba, esto no puede ser verdad, después de un año. Yo a veces creo que hay una especie de karma vital, que si sufres mucho durante todo el tiempo, como que luego de repente se compensa. Luego te compensa, ¿no? Te tocaba tener éxito esta vez después de... Yo fui de estar en la miseria para de repente, estar hablando con un tío, una influencia en Silicon Valley, que todavía lo es, y ahora tiene una compañía que invierte, que es gigantesca, que se ha casado con Serena Williams, y es un tío bastante famoso ahora, incluso antes también. Y encima resulta que es súper simpático, y le gusta dar, y le gusta ayudar a la gente. O sea, tiene todo... Qué bueno, diste en el clavo, sí, sí. Más clavo imposible. Y bueno, pues ahí empezó el grupo media. O sea, de cero, no tener ni página web, a que un tío muy conocido te presente a un montón de gente. O sea, a los fundadores de Ycom. Sí, gente con empresas que también necesitan este tipo de vídeo. Fue perfecto. Hola, hola, soy Ángel, y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar. Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción.